Si durante las elecciones una persona no realizó el cambio de domicilio y está empadronado en una provincia distinta a la residencia, puede pedir la asignación de un centro de vacunación cercano. Ustedes van a tener la información actual disponible, ¿no es cierto? Es decir, yo estaba empadronado en la provincia o en el cantón Loja para sufragar, resulta que hoy estoy en otro cantón. Me sale esa información, pero abajo tengo dos opciones, a través de las cuales yo puedo hacer el cambio de domicilio de vacunación, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes ingresan, llenan todos los formularios con todas las preguntas que se hacen el mismo y ya queda actualizado. El plan de vacunación 900 del gobierno se maneja de acuerdo con el padrón electoral del Consejo Nacional Electoral. La ciudadanía puede consultar su lugar de vacunación en la plataforma del CNE, donde también está el cronograma de vacunación que se actualizará cada miércoles. Aclaré en la ciudadanía que existen dos links debido a las diferentes circunstancias que tiene cada ciudadano y casos que ya hemos tenido. Por ejemplo, el link registrodevacunacion.gov.es es para todos aquellos ciudadanos del extranjero que hoy están en el país y que a efectos de no quedarse sin la vacuna o de liberar las vacunas porque ellos ya han sido vacunados, tiene la posibilidad de registrarse, ¿no es cierto? Y también está para aquellas personas que estaban dentro del registro pasivo. El link registrodevacunacion.gov.es es para las personas extranjeras y para quienes estaban en el padrón pasivo. Para quienes no realizaron el cambio de domicilio o no constan en el padrón electoral, se habilitó el link registrovacuna.cne.gov.es. Allí las personas pueden pedir la asignación de un sitio de vacunación cercano a su lugar de residencia o que se les incluya en la lista de inoculación. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.